A comienzo de este año salió la resolución, bueno, que ya veníamos esperando hace varios años, si bien esto era un anexo que pertenecía, bueno, al Jardín Carlos Guido Hispano. Bueno, cuando salió la resolución, algunas compañeras mías y yo, bueno, teníamos que presentar carpeta porque se rige por cierta ley y por ciertos artículos. Bueno, presentamos carpeta, bueno, y salí yo, o sea, como la que tenía más posibilidad de estar en la dirección. Bueno, el jardín sale ahora como jardín de infantes sin nombre, es Carlos Guido Hispano, lo que nos parece un poco incorrecto porque en realidad es un anexo, porque al escuchar que dice es Carlos Guido Hispano, como que la gente puede pensar que hace referencia al otro jardín. Sí, Mónica, es decir, de alguna manera este jardín así, con esto que estás contando, es como que ya sería independiente, digamos. Sí, este jardín ya es independiente. Antes, bueno, pertenecíamos al otro jardín, como te dije anteriormente. Bueno, ahora estamos organizando porque como que empezamos todos desde el cero, tenemos que buscar un nombre, pero como que todavía tenemos otras prioridades antes de buscar el nombre. Si bien tenemos que cumplir ciertos requisitos, cuando ya más o menos estemos organizados como institución, recién ahí, bueno, vamos a tratar de buscar posibles nombres. Primero, bueno, se va a hacer, o sea, con la comunidad educativa. Después, bueno, se va a abrir hacia la comunidad en general y después, bueno, se elevará ante quien corresponda para ver, bueno, si nos autorizan o no. Es decir, todo esto, el nombre lo determinan ustedes, pero quien da el visto bueno sería la provincia, el Ministerio de Educación. Sí, correctamente. Bueno, o sea, no solamente nosotros, sino, o sea, que vamos a abrir a la comunidad también como para que participe, porque ya hace como 14 años que, bueno, que veníamos siendo anexos. Mónica, bueno, no sé, se calcula que dentro del corriente año este jardín puede tener nombre, digamos. Esperamos que sí. Hablando con la inspectora, ella me comentaba a comienzo de, bueno, de este año, que por ahí suele tardar bastante. Suele demorar más o menos un año, que es lo que ella me decía, que estaba acompañando a otro jardín también, que estaban en la misma situación que la nuestra. Desde el Ministerio de Educación, ¿hay algún lineamiento, digamos, como este jardín ya es independiente? Supongamos, a ver, se me ocurre preguntar que los nenes que salen de aquí del jardín tienen que ir directamente al Centro Educativo de María Margarita Aumendi o no? No, no, no. Eso no tiene nada que ver. Cada familia elige a qué colegio, o sea, puede mandar a su hijo, a su hija. ¿Y cómo se viene trabajando? Al margen de todo esto que me estás contando, bueno, recién comienza prácticamente el ciclo lectivo. Y bueno, estamos organizando, bueno, todo nuevo. Tenemos una salita más a partir de este año. Antes teníamos una salita de tres, una de cuatro y una múltiple. La salita de múltiple, bueno, gracias a Dios, bueno, la matrícula fue creciendo, así que se desdobló y se convirtió en una sala pura de cuatro y en una sala pura de cinco. Así que, por lo tanto, hay cinco alumnos. Déjame aclarar algo con respecto a la pregunta que me hiciste recién. Bueno, si bien, o sea, el jardín está acá, cerca de la escuela de Elia Margarita Aumendi, no quiere decir que todos los chicos tienen que ir ahí, pero bueno, en realidad vendríamos a ser nosotros el semillero para la escuela. Exactamente. ¿Qué cantidad de matrícula hoy día y si es que funciona mañana y tarde el jardín? Sí. Bueno, funciona en dos turnos. A la mañana sala de tres, sala de cuatro y sala de cinco. Y por la tarde está funcionando la salita de cuatro y la salita de cinco. En total hay una matrícula de 122 alumnos. Es decir, se ha crecido bastante, digamos, ¿no? Sí, a comparación del año pasado, sí. Este año, bueno, hay muchos chicos en la salita de cuatro, que ya para el año que viene, bueno, seguramente no vamos a tener lugar si vienen chicos así de, bueno, de otro lado para salita de cinco.